Como todos ya sabemos, uno se sigue preguntando cuál será el villano principal de la Isla de los Insorios y Godzilla en la película, pero ya lo descubrimos. Como todos ya saben, el villano principal podrían ser dos opciones. King Ghidorah Earth o Bayoullante. Los cuales son los callos de Godzilla, pero también aparecerán en la película. Pero podría ser Bayoullante, ya que no sabemos qué está apareciendo en los cuatro trailers. Y ahora vamos a la segunda opción, King Ghidorah Earth. King Ghidorah Earth en realidad solo aparece... ...es tres escenas, ya que nos dicen que va a ser el villano principal de la película. Pero la mayoría dice Bayoullante, ya que le apareció en los cuatro trailers. De esta forma terminamos este video porque es toda la confirmación que tenemos hasta ahorita. Pero antes no se lo vemos que ya terminamos todos los de que sí explicación y ya no vamos a hacer más. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!